Bueno pues chamancos vamos a continuar hacia adelante con música, seguimos, vamos a bailarnos una rolita sabrosa, un astuto estreno para la gente de la banda que nos acompaña hoy en este programa especial, así que vamos a bailar Vamos a bailar este tema que lo vamos a dedicar, muy en esencial para todos aquellos enamorados, mal correspondidos que nos acompañan hoy en esta ocasión, el número se llama, se titula Un Día Más Sin Tu Amor Dice somos faredes, somos chingones Un saludo para Juanis, Lupe, el tremendo chango león, eso es de parte del parrandero, siempre astuto maniaco, lluvia de cumbiazos, astuto madrazo, cumbia Yo estagueé Vamos dice Vivo Vivo yo casuagué Y a soledad me marchagué Llegó publicidad es el Richie Mándame ese saludo, espero que se oiga con procesador Esta noche para mi único amor Para mi baby Mi princesa Mónica Directamente de todo el barrio sagrado Todos los guatillas El perro, el conchis El pula Para el cari, el débil, el chino Los peces molleras El pinche puna Toda la banda que te apoya de todo corazón Mándales lluvias de cumbiazos Para todos ellos hoy Y hasta tanto mis sentimientos Y hasta tanto mis sentimientos Los días matillas Tutomix Mándame Un saludo para esos chivos Para el famoso grande Y hasta tanto mis sentimientos Para la chingindrina Ese manolo Una banda ebria Como dice Y hasta tanto mis Y aquí con la banda ebria Si señor Vimo Ya nos acompaña Marlen La gente de Nicolás Romero Esta noche Vimo Porque primero fue El tema de que te vaya bien Ahora se llama Un día más sin tu amor Chaparrita Vimo 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 Venga el sabor que se Dice saludo para la voz Que todos respetan Para la voz santísima Hasta San Bartolito Morelos Hoy les enviamos un saludo a ellos Esta noche Un día sin verte yo estallé Coño Dice Ni lloviendo ni nevando Es el mai Y la banda Que ya va llegando Si les siguen Esta noche Esta noche con brazos a dos Para su rino destruye La revelación del jueva En moscas Y el partil Para el pin y el cuero En sepota Y el para el dui En sepil En sepil En sepil Los inalcanzables El tremendisimo de barrandero Siempre con el astuto mix Puros astutitos de coraza Y viene con gumilgasos Astuto Padroso para ellos Cucucucucucucucucu Picerillas ¡Venga el sabor! ¿Cómo dice? ¡Vimos! Y si los grapiteros Otros pandilleros Nosotros gracias a Dios Nosso gosetos sonideros Y a благодарť al máx chéc communicated Nicolás Romero El asuto mix Todos los niños sin cerebro Hoy desde el barrio de Don Cú Te venimos a apoyar Los famosos bambis El Mario, el Rigo Para el Mane Y todos los que faltaron Vimos Vengan los amores Écheme las luces ingeniero Muéstrame lo que sabes ingeniero Vimos Dice porque somos adictos a perrados A la nueva imagen del impacto Total transex Y Gerardo Polina La sudo mix Ese pinche David Juan La voz Y la rojita Siempre con quien Esa noche para toda mi gente Del sonido escorpión ya presente San Bartolito Morelos Toda la gente del escorpión Andele Un día sin verte yo estaré Esta noche para el temible escorpión Toda mi gente de San Bartolito Esta noche Ya soledad mejor llegué Esta noche para el Brian Para el Pokémon Para el Jornal Toda la gente 100% Magic Music Ya presente con nosotros Vimos Y empieza a salgar Esta noche para el Teodoro Para el Romón Los Racine llegados en la Unión Americana Así les damos la bienvenida esta noche Así Solo quiere sufrir Solo quiere morir Como dice Sus días mataron todos mis sueños Estos días mataron todos mis sueños Y el pareja Una mega lluvia de cumbiazos Dice Cumbia 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 Venga el ritmo Venga el sabor Venga el sabor Ay Dimo Es el número que agoniza y se va Un día más sin tu amor Continuamos Cumbia Cumbia Música Pácticamente